¡Suscríbete al canal! 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 es lleno de paz, donde no hay un ejército que marche a la guerra, donde podemos salir y entrar cubiertos por ti, Señor, por tus alas. Gracias, Señor, por este trabajo, porque nos bendices día con día. Ponemos en tus manos todo lo que se va a desarrollar el día de hoy. Ponemos en tus manos esta conexión, este taller, porque estamos ansiosos de aprender cada día más para seguir desarrollando nuestro negocio. Bendice Tupperware, bendice a la fuerza de venta que forma esta compañía, porque sin ello, Señor, Tupperware no existiría. Todo lo ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Espero que se encuentren a toda máquina. Para mí es un gusto estar con ustedes otra vez, compartir esta conexión, este taller, para que aprendamos un poquito más sobre lo que es la fotografía. Y no me quiero ahondar mucho en la introducción, ya que contamos con un tiempo límite y tampoco quiero que invertamos tanto, tanto tiempo en esto, sino que vayamos directamente al grano. El día de hoy vamos a ver generalidad y principios básicos sobre lo que es la fotografía y lo que esto conlleva. Como una vez les comenté, fotografía es un término, una palabra que significa dibujar con la luz, en otras palabras. Grafía, de donde viene la palabra graffiti también, es como dibujar o hacer algún trazado. Y foto significa luz. Entonces fotografía es dibujar con la luz. ¿Pero cómo es eso? Dibujar con la luz. La luz cuando proyecta sobre un cuerpo físico le da la forma. Si ustedes están en un cuarto completamente oscuro y solamente, por ejemplo, mi rostro pega a la luz de un lado, el otro lado se va a ver totalmente negro. Entonces solamente se va a dibujar la parte de mi rostro que se está viendo afectada por la luz. Eso es lo que se llama iluminación. La diferencia entre iluminar y alumbrar tienen mucha, mucho trecho. Alumbrar es como, por ejemplo, que yo tome una lámpara y ponga la luz directa sobre algún objeto. Entonces lo estoy alumbrando. Sin embargo, si yo manipulo esa luz para que el objeto tenga volumen, la luz no le cree sombras muy fuertes, sino que tenga difuminación en la sombra y se vea de una manera atractiva. Entonces ya en la manera en que yo estoy controlando esa luz, de la manera que yo quiero que mi objeto se vea afectado con esa luz, entonces eso es lo que yo estoy haciendo, es iluminar. Por ejemplo, en este momento yo me estoy iluminando. Yo tengo aquí una lámpara, la voy a apagar. Si yo apago la lámpara me veo un poquito más oscuro y al encenderla ya mi rostro se ve más claro. Esta lámpara también está difuminada con un papel, con un papel cualquiera de cuaderno. Si yo se lo quito, la luz me pega directamente en el rostro e incluso hasta me candila un poco. Entonces, y la sombra de mi cara, de mi rostro, por ejemplo, ya en este lado del ojo, se ve más fuerte. Para que la sombra sea muy débil, le puse este papel. Entonces la sombra se difumina un poco más en mi rostro y no se ve tan fuerte y no me está quemando mucho la cara. Vamos a ver algunos ejemplos de fotografías que hicimos, bueno, que realicé ayer y vamos a ver cómo se llegó a ese resultado para ir aplicando esta pequeña teoría. Porque en resumen, la fotografía es controlar la luz y dibujar con la luz. De modo que mi objeto que yo estoy, o la persona que yo estoy iluminando, se vea bien en la fotografía y proyecte lo que yo estoy buscando. Porque al final una fotografía es comunicación. Estoy comunicando algo. Me puedo apoyar de texto también para que la comunicación quede todavía más clara. Vamos a ver entonces. El día de ayer, el día de ayer, este, realicé estas fotografías. Por ejemplo, vean este, un ejemplo con un bote toque mágico a café y le puse texto, bote toque mágico a. Y también, este, realicé una fotografía con esta botella, este Practi Refri y este guardaajos. Vamos a ver cómo se llegó a este resultado. Qué se hizo para llegar a este resultado. Resulta que aquí por donde yo vivo hay un lote baldío. Vean que no se ve muy lindo, es un puro monte, como decimos aquí en Costa Rica. Y, este, pero aunque ustedes no lo crean, ese lote baldío me sirvió para hacer fotografía. Yo sé que muchos de ustedes, la mayoría, van a tener ahí en sus casas cerca un jardín que tenga flores y se vea muy lindo. Entonces, todavía el resultado de la fotografía va a ser mucho mejor. O cerca de su casa hay un parquecito o algún lugar que sea muy bonito. Aquí cerca de mi casa no hay ninguno de esos lugares. Entonces, me valí con este lote baldío. Coloqué una base de apoyo que fue simple y sencillamente la silla del comedor. Puse una chuleta de madera y encima puse el protagonista, que en este caso es el bote de café. Ahí lo coloqué para poder realizar las primeras fotografías. Ahí yo no estoy ambientando, no estoy haciendo nada. No estoy poniendo, por ejemplo, granitos de café, no estoy poniendo floreros. Bueno, no tengo floreros, pero no estoy ambientando. Es una foto súper minimalista. Solamente el bote de café. Ya, ¿por qué? Porque al final lo que voy a utilizar para comunicar es texto. Y utilicé, bueno, si hay mucho sol, si está pegando el sol directamente y me está creando unas sombras muy fuertes en el producto, me puedo valer de un difuminador, Eric, pero yo no tengo un difuminador. Eso que se ve ahí asomándose en el video es un difuminador de luz. Si ustedes nos cuentan con un difuminador, pueden utilizar una cobija, una sábana blanca y pueden utilizar a una persona que les ayude a poner como una carpa encima del producto con esa cobija. O pueden utilizar papel celofá, papel cebolla o algún tipo de cartulina que sea semi-traslúcida para que me difumine la luz del sol y entonces no se hagan sombras muy fuertes. Afortunadamente ahí, como lo pueden observar, estaba nublado, entonces no necesité el difuminador. Ahí estaba haciendo algunos experimentos. Ya luego utilicé una cartulina o, bueno, en este caso tenía un cartón de presentación como reflector. ¿Qué es un reflector? Un reflector es donde la luz, cuando la luz choca sobre la cartulina o sobre el papel de construcción, el cartón de construcción, de presentación, perdón, rebota la luz. Preferiblemente tiene que ser color blanco. rebota la luz y pega sobre el objeto otra vez. Entonces, cuando yo hago esa refracción, esa reflexión de la luz, estoy iluminando partes oscuras del objeto, de modo que se ilumina por completo, tanto en la parte de la izquierda como en la parte de la derecha. Veamos acá. Vean el antes y vean el después. Antes se veía un poquito, en la izquierda se veía el bote de café un poquito más oscurito y tenía sombras, más sombras a la parte izquierda. Cuando puse el cartón de presentación, en la parte derecha pueden ver el resultado de cómo maté las sombras para que quedara de esta manera. Ahí pueden ver cómo lo tenía puesto. Ahí me estaba apoyando, estaba apoyando el cartón de construcción de presentación. Lo estaba apoyando sobre el trípode y pueden decirle a alguien que les ayuda a sostenerlo mientras ustedes realizan la fotografía. Ya luego me puse manos a la obra y ahí pueden ver, bueno, a la izquierda están viendo la imagen del celular, la pantalla completa del celular y a la derecha están viendo la imagen con un acercamiento para que vean los detalles. Pero en el nivel general, en la parte izquierda, están viendo cómo yo estaba ahí ya acomodando para tomar la foto. Esta foto la estaba tomando de manera vertical porque las tenía pensada como para un post, ya sea en un estado de Instagram o de Facebook o algún reel, se puede poner de manera vertical. Si ustedes están pensando publicar sus fotografías en el Facebook, en la parte del muro, les recomiendo que la foto sea horizontal, es decir, con el teléfono acostado. Y como no hay muchos elementos, entonces esta foto de manera vertical es mucho más efectiva. Ahí ven como ya quedó la primera parte de la fotografía. Ya luego, este, vi que había unos matorrales ahí y dije, yo quiero esa mata como creció ahí. Bueno, resultó que era una mata como de tomates cherries que estaba ahí en la parte de atrás donde están los departamentos donde vivo. Y dije yo, bueno, esos tomatitos me pueden ayudar a darle un tonito verde. Entonces puse ahí un pedazo de concreto para colocar el bote Toca México, pero al final no me convenció. Entonces, bueno, ella estaba manipulando la luz con el papel o con el cartón de presentación. Y entonces dije, yo mejor lo voy a poner entre las plantas para que se vea más bonito. Sin embargo, no ha llevado a cómo acomodarlo. Se hundía, se tapaba entre las hojas. Fue incómodo. Y este tipo de cosas ustedes las van a experimentar cuando ustedes van a tomar una fotografía y van a tener alguna dificultad. Tenía pensado una cosa, pero al final la estoy viendo y no me está gustando el resultado. No me gusta cómo se ve. Se tapa mucho, hay muchos elementos. Aquel color que está allá en el fondo no combina. Entonces ustedes, mientras se están preparando su escenario, van acomodando el producto o la persona a que se ajuste como lo que andan buscando. Entonces eso es lo que yo hice. Y ahí ya me puse a acomodar la cámara. Puse la chuleta de madera para sentarlo. Entonces eso me dijo bastante. Ahí escondí unas hojitas y me dispuse a tomar la fotografía. Ahí pueden ver cómo yo estaba acomodando. Me gustó el ángulo que estaba y tomé la foto. Y así quedó la foto. Ya después dije, vamos a editarla. Es importante que ustedes sepan manejar el teléfono celular. Cuando ustedes toman una foto, no la dejen así como salió y ya. Aquí hay un poquito más de vida, brillo, contraste, color. Entonces, en mi caso el celular trae un lapicito. En otros celulares dice editar. Pero todos los celulares son diferentes. Entonces busquen la manera de cómo editar la foto. Y yo le di ahí al lapicito y me fui a editar la fotografía. Como pueden ver, aparece un menú de opciones. Por ejemplo, en esa que se ve amarilla como entrelazados con una flechita. Esa es para recortar la fotografía. Como pueden ver a la izquierda, estoy recortando la parte de ahí arriba donde se ve una cerca. Entonces no quiero que se vea eso. La recorté. Abajo me está sobrando mucha chuleta de madera. Entonces la recorté y me gustó como quedó así. Y ahí al fondo se ven minimalistas los tomatitos cherries que le dan un contraste al rojo. Perdón, al verde del bote toque mágico. Entonces se ve un poquito de un color complementario que es el rojo. Ahí entonces ya me puse a ajustar en donde se ven esos tres círculos. A ver, hay unos filtros que trae por default el teléfono. Entonces yo me puse a buscar ahí el filtro que más me gustara para que se viera mejor el color y la iluminación del bote toque mágico. Al final me decidí por ese. Entonces ahí ya me puse a ver otros para ver cuál otro sabía mejor. Es muy importante que cuando ustedes escojan un filtro no atente contra el color verdadero del producto. Ustedes tienen que fijarse en el producto y en el resultado final del ajuste que están haciendo en la fotografía. Porque si le hacen un ajuste muy brusco donde el color del producto está cambiando mucho. Entonces no es lo ideal porque al final estamos vendiendo producto y si se ve verde y al final de la edición de la fotografía se ve como azul. Entonces mi cliente puede reclamar y puede decir pero es que yo la foto la vi que el producto era como azul, como turquesa y al final me estás vendiendo un producto que es de sello verde. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Tengan esa consideración muy presente. Ya luego ahí ajusté el brillo. Le subí un poquito más de brillo. Le subí un poquito la exposición. Ustedes van viendo ahí el resultado como va quedando. El contraste solamente que el contraste es para aumentar las luces y las sombras, hacerlas más drásticas. Aumenté la sombra porque estaba muy oscuro ahí atrás. Las aumenté bastante. La saturación no la toqué. El matiz no lo toqué. La temperatura es como poner la imagen un poquito más cálida para que se vea más armónica. Y la nitidez para aquello que se me haya difuminado mucho. Entonces le da mayor nitidez a la fotografía. Entonces ahí haciéndole algunos retoques muy básicos. Terminé. Luego me fui a buscar la parte de texto en el celular. Ahí mismo en la parte edición dice texto y escribí el nombre del producto. Bote toque mágico A. No le puse café porque allá abajo dice café. Entonces puse bote toque mágico. Y ahí ya me puse entonces a editar el texto. Ahí como pueden ver mi celular trae opciones de fuentes de diferentes tipos de fuentes de texto. Le puse ese texto que trae un bordeado oscurito para que resalte más. Y en la parte del punto blanco que se ve ahí escojo el color. Ahí me puse a través de ver qué color se veía mejor. Y al final escogí el color que es amarillo. Un anaranjadito. Y ahí ya lo seleccioné. Lo acomodé el texto. Lo puse en la parte superior. Lo hice un poquito más grande para que resalte bastante. Y ahí ya quedó prácticamente editada mi primera fotografía con el bote toque mágico café. Ya ustedes si quieren le ponen ahí precio tal. A un ladito le ponen si es de la unidad tal. Y el contacto telefónico para que le puedan llamar. Les voy a regalar una aplicación. Si no la conocen, se llama Epic. Aquí la están viendo en pantalla. Epic es una aplicación que se encuentra en la Play Store. No sé si hay para iPhone, pero en Android sí hay. Epic es una aplicación fabulosa que les va a encantar. La otra foto la edité con este programa. Así se ve la interfaz. Ahí lo recorté también la imagen un poquito. Le puse un filtro. También igual que la otra. Es muy parecido a la edición del celular. Le ajusté la temperatura, la nitidez. Abrí la aplicación de Epic. Y ahí donde dice comenzar a editar. Selecciono eso. Me voy. Busco la fotografía que quiero editar. Que en ese caso es el toque mágico de café. No el que dice, ah, ya con las letras, sino el otro. Lo selecciono. Y ahí me está abriendo la imagen. Ahora sí. Me pongo entonces a editar con la aplicación. ¿Qué diferencia tiene esta aplicación con la otra? Bueno, trae otras herramientas. Hay una que se llama efectos. En la parte de abajo donde ven los textos dice filtros, ajustar, efectos, sticker, marca de fecha. Entonces me voy a efectos. Y en la parte de las letras que están arriba, me voy a la parte que dice sky, S-K-Y. Que eso es para cambiar el cielo. Allá atrás, como podrán ver, hay un poquito de cielo, pero no me encanta que se vea así como esas nubes blancas y grises que no dan mucha vida. Entonces quería dar un color cálido porque al final el verde es un color frío. Si ustedes no saben que son colores cálidos y colores fríos, les invito a ir a Google y ver cuáles son los colores cálidos y cuáles son los colores fríos. Preferiblemente hay que complementar fríos con cálidos. Que aparezca en la imagen colores fríos y que aparezca en la imagen colores cálidos para que hagan ese contraste de color que se ve fabuloso. Vamos a ver un ejemplo. Entonces me puse a buscar ahí, por ejemplo, este es un azul. No me encanta porque como el fondo es difuminado, ese fondo azul se ve muy nítido. Me puse a travesear. Ese no me gustó porque también es un color frío. Ese me encantó, pero me arruina un poquito la foto. Ese yo creo que quedó justo. Entonces ahí lo ajusté un poquito. Me meto las opciones del sunset, que se llama ese fondo. Y ahí veía el antes y el después. Antes y después. Antes y después. Para ver cómo se veía la fotografía. Y me gustó mucho ese colorcito cálido que hay allá de fondo en el cielo, que es un poquito discreto. Ya le puse el texto. O te toque mágico. Que también ahí trae muchas opciones de texto. De hecho, este trae más fuentes. Vean ahí las opciones de fuentes que trae Epic. Vienen diferentes tipos de letras. Hay que escoger una letra que sea no tan seria, pero tampoco tan informal. Que sea un texto que transmita comunicación y que sea una fuente que sea gordita. Y que las letras se vean gorditas y que el texto se vea bastante atractivo. Ahí estuve buscando a ver cuál era el texto que más se acoplaba. Y al final me decidí. Yo creo que fue por ese. Y ahí pasé mágico para abajo. Para hacerlo más grande. Todavía más exagerado el tamaño del texto. Porque a mí me importa mucho más la comunicación que estoy dando en mi fotografía. Y ahí lo dejé. Bote toque mágico A. Y así quedó mi fotografía. Entonces, ahí como pueden ver. Es una fotografía minimalista. Para quienes no sepan qué es el término minimalista. Minimalista significa utilizar la menor cantidad de elementos posibles en una fotografía. Traten de no ambientar tanto. Saturar mucho la fotografía. Porque digamos, si yo pongo un bote toque mágico de café. Y yo lo lleno con un montón de flores atrás. Y yo le voy a poner un patito adelante. Y le pongo que no sé qué y que no sé cuánto. Y lo lleno para que se vea bonito. Según yo, para que se vea bonito. Pero resulta que estoy saturando la fotografía. Y estoy poniendo un montón de distractores. Y recuerden que el protagonista es el bote de café. Al final, yo no quiero que la gente se distraiga del bote de café. Quiero que la gente se concentre en el bote de café. En el producto que yo estoy ofreciendo. Porque si ponemos muchos elementos. La gente se va a distraer en todos los elementos que están decorando la fotografía. Y no tanto en la fotografía tal cual. Entonces, la foto de producto siempre tiene que ser minimalista. Y si voy a decorar con algún elemento, que sean los mínimos. Ahí yo puedo poner una montañita de granito de café. O una torrecita de café en polvo. Si quiero decorar con un poquito de algo. O puedo poner allá discretamente una florecilla. Pero, como podrán ver, utilicé la fotografía. La mayoría de los celulares traen una opción que se llama retrato. Para tomar fotografías de retrato. Esto lo que hace es difuminar el fondo. Que se vea borrosito la parte de atrás. Porque no me interesa que la gente vea el árbol que está allá atrás. No me interesa que la gente vea el montazal que hay allá atrás. Me interesa que vean solamente el bote de toque mágico. Y el texto que yo voy a colocar. Ya luego de que terminé de editar la foto. En la parte, busqué otros filtros. A ver si había algún filtro de color que me realizara los colores. Y al final, hay uno que me saturó bastante en la imagen. Y que me gustó. Lo que hice fue bajarle la intensidad. Se la bajé ahí por ahí de un 20%. Y así quedó la foto. ¿Ves? Antes, después. Antes, después. Así quedó la foto. En la parte superior de esta aplicación. En la parte superior de esta aplicación. Bueno, ahí terminé de acomodar el texto. Aparece una flechita hacia abajo. Ahí estaba comparando. Antes y después. Antes y después. Y me gustó el resultado. Así lo dejé. Y en la parte superior. Aparece esa flechita hacia abajo. Eso es para ya descargar la foto que ya edité. Porque ya me gustó como quedó. Entonces, le doy ahí y la guardo. Ahora vamos a ver otras ideas. Y así quedaron las fotos. Así quedó la primera foto. Con los tomáticos cherries. Y así quedó la otra. Como pueden ver. En esta primera foto. En la de la izquierda. Hay dos elementos que no son distractores. Por ejemplo. La hojita que está saliendo discretamente al lado izquierdo. En la parte inferior de la foto. Y los tomatitos cherries que están allá atrás. Ven. Están ayudándome a darle un poquito de vida a la foto. Pero no me están distrayendo del bote de café. Que es el más grande. En la fotografía. Es el protagonista. Vamos a ver unas ideas. Que ustedes tal vez la han visto por ahí. O tal vez no se les ha ocurrido. Pero esta idea les va a encantar. Se puede hacer con el televisor de su casa. Si tienen pantalla inteligente. O pantalla con croncas. O la pantalla en la computadora. ¿Por qué no? Lo pueden hacer. Por ejemplo. Ahí. Coloqué una botella. Sobre una mesita. Sobre ese. Ese porcelanato. Yo tengo varios porcelanatos. Que fui y conseguí. En un lugar donde venden porcelanatos. Hay porcelanatos que venden. Y que. Este. Lo venden a muy bajo costo. Porque los van a desechar. Entonces. Coloqué la foto. Perdón. La cámara. Sobre un fondo de movimiento. Se puede lograr para un video. Si quieren hacer. Ustedes buscan en YouTube. Cataratas. 4K. O ponen. Bosque. 4K. Naturaleza. 4K. Entonces. Aparecen. Horas y horas. Y horas de video. De paisajes. Que les pueden servir. De fondo. De fotografía. Entonces. Ahí verán. Cómo estaba realizando. Ahí puse la lámpara. Para iluminar un poquito más. La botella. Y realizar la fotografía. Aquí no me voy a meter. En la parte de edición. Porque ya vimos. Cómo se editaba la foto. Cómo se le sube. Un poquito de brillo. Contraste. Color. Calor. Todo eso. Vamos a ver. Cómo quedaron. Estas fotografías. Con estos fondos. Ves. Ahí está. Con la botella. Entonces. Vamos a ver. Cómo quedaron. Vean esta. De la botella. Y le puse el texto. Echo Twist. Topperberg. Jueguen mucho con la fuente. La fuente es la letra. La letra. Vean que Echo Twist. Es la letra más grande. Y Topperberg. Es la letra más pequeña. Ciertamente. Es importante el posicionamiento de marca. Pero aquí. Yo lo que ando buscando. Vender. Ahí utilicé una piedra. Que me encontré allá afuera. Donde senté la botella. Y se ve más natural. Parece como que si la botella. Estuviera en un río. Claro. Si ustedes viven cerca de un río. No hagan esto. Vayan. Y toman las fotos allá. Pero si no tienen un río cerca. Como es mi caso. Utilicen la pantalla del televisor. Y pongan imágenes de naturaleza. Ahí ven como quedó la fotografía. Luego. El Practirefri. Lo puse con un fondo de feria. Y puse Topperberg y abajo Practirefri. En letras grandes. Luego el guardaajos. Lo puse. ¿Por qué no? En un fondo neón. No todo tiene que ser naturaleza. No todo tiene que ser feria. Sino que pueden utilizar colores. Fondos de colores. Donde la foto se realce. También hice una con este tazón ilumina. Con un fondo de bolitas de colores. Que combinan mucho con el color de las bolitas. Que trae este decorado del tazón ilumina chico. Y así es como quedaron estas fotografías. Esas son algunas ideas. De cómo ustedes pueden conseguir las fotografías. No hay límites. En nuestra imaginación. Dios nos regaló una mente muy inteligente. Dios nos regaló mucha imaginación. Podemos ser creativos. Y podemos crear muchísimas, muchísimas ideas. De cómo tomar una fotografía. Cómo enamoro yo a mi cliente. Claro. Si ustedes tienen el producto. Y lo están utilizando en su casa. Pueden llenarlo con alimento. Porque es mejor que se vea el producto también con alimento. Pueden limpiar bien la refri. Si es un producto de refri. Pueden tomar una fotografía. Y quitan todos los elementos distractores. Y todos los productos que no son tope. Pero que no están ofreciendo a la venta. Y ponen el producto que van a ofrecer a la venta. Acommodado en la refri. Y ahí pueden lograr una foto bonita. En el congelador lo mismo. Entonces estas son algunas ideas. Que ustedes pueden lograr. Yo aquí hice fotos muy sencillas. Tomadas con el celular. No hice ediciones muy avanzadas. Para que ustedes vean. Que con ediciones sencillas. Con un celular. Se pueden lograr fotografías interesantes. Para poder enamorar a mi cliente. Y conseguir comunicar a mi cliente. Lo que le estoy ofreciendo. Ok. Para ir concluyendo. Ya con el taller. Si ya terminé. Esto es lo básico. Ya ustedes con esto pueden hacer. Muchísimas fotografías. Pueden hacer muchísimas cosas. Inclusive videos. Con solamente estos pequeños tips. ¿Cuál es el único secreto? ¿Cuál es el resumen de todo el taller? La iluminación. Que ustedes manejen la luz. Ah. Y es que afuera está pegando mucho sol. No puedo hacer foto. Utilicen un difuminador. Una cobija blanca. O algún papel cebolla. Para que la luz. Caiga suavecita. No tomen fotografías. En la sombra de un árbol. Porque las hojas se mueven. Y se filtran lucecitas. Y pueden caer en el producto. Y pueden hacer. Manchitas de luz. En el producto. Que al final en la foto. Se puede malinterpretar. Como que es un decorado. O como que el producto. Trae partes claras. Y partes oscuras. Como un dálmata. Entonces. Procurenlo tomar fotos. En sombra. De árboles. ¿Qué otra cosita? Bueno. Solamente. Ahora. Como tarea. Y para que ustedes. Se animen a participar. Vamos a hacer una rifa. Pero vamos a hacerla. De esta manera. La rifa. La vamos a realizar. Ustedes van a realizar. Durante toda esta semana. Fotografías. Aplicando. Todo esto. Lo de la manipulación. De la luz. Lo que es. La iluminación. Y. Van a compartirla. En sus páginas de Facebook. Ojalá. Utilicen productos. Que estén a la venta. En el catálogo. El jueves. Si Dios quiere. Comienza el catálogo. Cuatro. Entonces. A partir de ese jueves. Pueden utilizar. Fotografías. De productos. Que vayan en el catálogo. Cuatro. Igual. Vamos a pasar. Una lista de productos. Que repiten el catálogo. Del tres. Al cuatro. Para que ustedes. Puedan realizar. Esas fotografías. Y. Cuando lo publiquen. En su página. De Facebook. Van a poner. El hashtag. Hashtag. Para quienes no saben. Solamente. Ustedes publican la foto. Y en el comentario. De la foto. Arriba. En el encabezado. Van a poner. Tecla numeral. Topper. CR. Foto. Taller. Para que son los hashtag. Los hashtag. Nos ayudan a nosotros. A encontrar. Todas las fotografías. Que ustedes van a publicar. Cuando yo voy. Y me meto. A este hashtag. Encuentro sus fotos. Así que es muy importante. Que escriban. Correctamente. El hashtag. Cuando vayan a publicar. Su fotografía. Entonces escriban. Este hashtag. Que está en pantalla. Lo voy a dejar ahí. Un ratito. Para que lo vean. Y lo anoten. Tecla numeral. Topper. CR. Foto. Taller. Practiquen bastante. Publiquen sus fotos. Con este hashtag. Y la próxima semana. Si Dios lo permite. Vamos a estar haciendo. La rifa. De un producto sorpresa. Cuando digo sorpresa. No es un cuartetito. No es algo chiquitito. Vamos a regalar. Un producto bonito. Atractivo. Para que ustedes lo puedan tener. Así que participen bastante. Saquen sus fotos. Practiquen. Y van a lograrlo. Bastante. Bastante bien. Yo sé que ustedes. Tienen mucha imaginación. Y van a hacer fotos. Muy creativas. A partir de este momento. Son las 9 y 35 de la mañana. Y voy a abrir el chat. Para que ustedes puedan. Hacer consultas. Si tienen alguna pregunta. En este momento. Está abierto. Está abierto el micrófono. Por si alguien quiere abrir micrófono. Y cámara. Por si quiere realizar alguna consulta. Eric. Una consulta. El. El. Que nos diste. Para hacer las fotos. Se me fue el nombre. ¿Es de pago? ¿O es gratis? El. ¿Cómo se llama? El programa. Perdón. Ah. El programa. No. Es gratis. Es gratis. Ok. La mayoría de características. Todos los programas. Que hay gratis. Traen características. Que son pagas. Y traen características. Que son gratuitas. Pero ahí viene un montón. Por ejemplo. Todo lo que utilice ahí. Para los filtros. Es gratis. Pero hay otros filtros. Hay otros filtros. Perdón. No hay peligro. De que le cobren a uno. No. No. No hay peligro. Además. Si usted no mete la tarjeta. No le van a cobrar. Entonces. Hay opciones. Que si son pagas. Que trae ahí. Por ejemplo. Ahí lo van a ver. Que trae un filtro. Y que dice pro. Cuando dice pro. Significa que ese filtro. Hay que pagarlo. Entonces. No lo usa nada más. Utiliza los otros. Que son gratis. Sí. Al principio. Se llama. Al principio. Se llama epic. Con K. Al principio. A mí me salió. O sea. Lo primero que me salió. Cuando la descargué. Fue pro. Y creí que si era. Solo de paga. Pero ya después. Me devolví. Y sí. Ya encontré la opción. Totalmente gratis. Eric. Este. Con respecto al difuminador de luz. Es la cartulina. ¿Verdad? O es el reflector. Es la lámpara. El reflector. Es la cartulina. ¿El reflector es la cartulina? Una cartulina completa. Depende del tamaño del producto. Por ejemplo. Este que yo tengo. Es un cartón de presentación. Es grande. Pero depende del tamaño del producto. Por ejemplo. Con ese botecito. Yo puedo utilizar incluso. Hasta una hoja de papel. Para difuminar la luz. Con una hojita de papel blanca. De modo que yo vea. Que las sombras. Las estoy matando un poquito. Puede. Puede apoyarse. De alguna otra persona. Que le ayude ahí. A mover el papel. Y difuminador. Es con una tela blanca. O con un papel cebolla. O pueden conseguir esos difuminadores. En alguna tienda. Una pregunta. A veces tenemos. Esos tapazoles del carro. Eso sirve para. Para tapar la luz. Y eso también. Esos son como. Como ver este papel aluminio. ¿Verdad? Que son muy reflectivos. Como ver. Sí. Eso yo no lo recomiendo. Ok. Los que son como. Como papel aluminio. No lo recomiendo. Porque cuando refleja la luz. Es como un espejo. Entonces. Pega la luz muy fuerte. No. Pero hay unos grises. Como opacos. Puede ser. Bueno. Ahorita no. No. No lo relaciono. Pero sí. Puede ser uno de esos. Ok. Gracias. Bueno chicos y chicas. Entonces. Esta sería la capacitación. El taller por el día de hoy. Pongan mucho en práctica. Ojalá que todos participen. En este hashtag. Que les compartí. Y que publicen sus fotos. Para que ustedes. Practiquen y practiquen y practiquen. Porque la práctica. Como dice el dicho. Hace al maestro. Que tengan una linda tarde. Una linda mañana. Que Dios me les bendiga a todos. Y hasta la próxima. Que tengan lindo día. Gracias Eri. Igualmente. Hasta luego. Gracias a la capacitación. Muy clara. Con muchísimo gusto. Evolucionando como tiene que ser. Sigue. Sigue. Topper. Topper. Sigue. Evolucionando como tiene que ser. Sigue. Sigue. Seguimos creciendo. Y llegando a cada rincón. Con visión de futuro. Eso es evolución. Topper. Me conserva la esencia toda la vida. Yo me sigo empoderando. Con mi Topper. Querida. Brindando oportunidad. Llegando a cada rincón. Nuevas formas de trabajo. Eso es adaptación. Brindando oportunidad. Llegando a cada rincón. Y si tú no estás presente. Virtual es la otra opción. Topper. Topper. We'll sigue. Evolucionando como tiene que ser. Sigue. Sigue. Topper. Topper. We'll sigue. Evolucionando como tiene que ser. Sigue. Sigue. Traigo más gente. Sigo creciendo. Yo me empodero. Y sigo vendiendo. Y me adapto a la tecnología. Si estoy contigo es presencial. También tenemos lo virtual. Yo me adapto a la tecnología. Empoderándote siempre. Y hay que empoderándote siempre. Tomper. We'll conectamos con la gente como tiene que ser. Empoderándote siempre. Tomper. We'll conectamos con la gente como tiene que ser. Vivo aquí mi sueño forjando mi futuro y después yo soy dueño. Lo vivo, vivo. Vivo aquí mi sueño forjando mi futuro y después yo soy dueño. Topper. We'll. Topper. Topper. We'll sigue. Evolucionando como tiene que ser. Sigue. Sigue. Topper. Topper. We'll sigue. Evolucionando como tiene que ser. Sigue. Sigue. Un año más para celebrar. Para sembrar, para cosechar. Y para alcanzar nuestras metas, metas. Topper. 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 Vamos a crecer. Topper. 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 Empoderándote siempre. Topper. We'll conectamos con la gente como tiene que ser. Topper. 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 Topper.